Jumbo, bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre el unboxing de la cámara Browning Spec Ops Edge de 2020, así que dentro vídeo. Bueno, ya tenemos la caja, la hemos abierto con un pequeño cúter, ¿vale? Para hacer la menos mella posible en la caja, una caja de cartón, una caja bien robusta. Y lo que hacemos es que la sacamos de la misma, así. Y nos va a venir con el plastiquete, ¿vale? El plastiquete, bien podrían empezar los fabricantes a sacar algo un poquito más ecológico, pero por ahora la mayoría de los productos que tenemos ya sabéis que vienen en plástico. Bueno, quitamos la primera capa, que esto es lo primero que hay que hacer cuando tenemos nuestra cámara, y nos viene, nos viene con las instrucciones, muy importante, antes de empezar a funcionar es con las cámaras estas. Si no hemos tenido nunca ninguna, leérselas, ¿vale? Lo primero, las instrucciones. Por otro lado, el tema de la cinta, la cinta con la cual vamos a amarrar nuestra cámara a los árboles, a las piedras, a donde podamos o donde creamos que debería estar la cámara colocada, ¿vale? Esto por aquí y esto por acá. Y lo más importante de todo, con nuestra nueva cámara. Así que, nada. Una cámara que es la Browning Spec Ops Edge, ¿vale? Es el modelo 2020. El año pasado, en 2019, venía el modelo Spec Ops Advantage, ¿vale? Prácticamente era igual, pero sí que cambiaban algunas cositas. Algunas cositas como, por ejemplo, el tamaño. Era una cámara más reducida, más reducida en cuanto al tema de la profundidad y más reducida en cuanto al tema de la altura. ¿Vale? Esta cámara, pues es un poquito más pequeña. 260 gramos aproximadamente, que es lo que nos pesa. Y sin pila, recordad. En cuanto al tema del tipo de camuflaje que trae, pues bueno, trae un camuflaje bastante potente. Así, pues bueno, un poco piedra, un poco hojas, tal. Y, pero también, al igual que la Recon Force Edge, ¿vale? Cosa que no traía la Advantage, ¿vale? La Spec o la Recon Advantage, era la carcasa con una especie de relieve. Una especie de relieve que nos va a dar un poquito más de camuflaje en el campo, ¿vale? Un poquito más de camuflaje. Simplemente el veteado, ¿no? Como si fuera el tronco de un árbol. El sensor que tenemos, sensor PIR, lee el objetivo, el flash y los sensores de día y noche. Hablando un poco sobre el tipo de sensor PIR que tenemos. Recordad que el sensor PIR no es un sensor de movimiento, sino un sensor de calor. Cuando la temperatura cambia delante de la cámara, la cámara es cuando se activa, ¿vale? Otra cosita, el tema del flash. En este caso, la Spec es un flash invisible. Un flash en el que vamos a encontrar 40 unidades de LED, ¿vale? 40 unidades de LED que aproximadamente nos van a dar unos 120 pies de distancia que son unos 36 metros, ¿vale? Unos 36 metros de los cuales podemos ajustarlos a 60 o a 120 o a 80 y 120, si yo no me equivoco. Y vamos a poder ajustarlos, ¿vale? A un modo económico o a un modo normal o a un modo potente. En cuanto al tema del sensor, que antes no lo he dicho, el sensor nos va a dar aproximadamente 80 pies, 24 metros de distancia, ¿vale? También ajustable dentro de la configuración, que en el próximo vídeo lo vamos a echar un vistazo. El objetivo, 20 megapíxeles. 20 megapíxeles en los que vamos a obtener muy, muy, muy buenas imágenes. Dado las prestaciones de la cámara, el sensor de día y noche, lo que va a determinar que la cámara eche vídeos de día o de noche. Aquí. Si abrimos nuestra cámara, bueno no, antes. El tema, en la parte de detrás tenemos aquí esta parte metálica en la cual van acopladas directamente las cintas, ¿vale? Donde aquí, no sé si lo podéis ver, aquí es donde vamos a colocar nuestra cinta de amarre, ¿vale? Y aparte también lleva dos semicírculos en los cuales vamos a poderle poner un poquito más de seguridad con el cable Phyton, ¿vale? Con el cable Phyton Masterlac. Y nada, viene en la parte de abajo también para ponerle una rosca de un cuarto por si queremos ponerle un pequeño trípode, o le queremos poner una base en la que lleve un cuarto, o le podemos poner un accesorio de acopla a los árboles. En fin, eso ya es un poco lo que veamos. También, en esta pestañita de aquí, podemos ver que se le puedan adaptar una entrada de 12 voltios, para que la energía le entre a través de esta ranurita de aquí, ¿vale? Esto lo cerramos. Ahora la de abrirla, pues bueno, fácil. ¡Pling! Se abre, abrimos la carcasita, que viene bastante bien robusta con el tema de las gomitas que vienen los laterales. Y aquí nos encontramos, pues bueno, con una pantalla de 2 pulgadas, en la que vamos a poder ver relativamente bien las imágenes que hemos capturado, o hacia dónde estamos apuntando la cámara. Una botonera bastante robusta, el ON, el OFF, el MODE, arriba, abajo, delante, detrás, el OK. Y el EJET, el EJET, para sacarle la cajonera de las pilas, ¿vale? La cajonera de las pilas, cuando la compramos nueva, el problema que tiene, y que siempre me he encontrado, es que suele ser bastante duro, ¿vale? Lleva como unos pequeños clics aquí, que son los que se atraviesan un poco. Y nada, esta sería la botonera, o sea, la botonera, la cajita de las pilas, a colocarlas bien, y una vez bien colocadas, pues bien puestas. Más cositas que antes no veíamos y que ahora vemos. El tema de la ranura de la SD, importante. Ahí es donde tenemos que ponerle la SD, que tienen que ser de hasta 512 GB, ¿vale? Yo creo que con 128 tenemos más o menos de sobra, pero depende del proyecto en el que nos encontremos, deberemos de ponerle uno u otro. Y nada, en cuanto al tema de la fotografía, sabemos que tiene 20 megapíxeles en cuanto a la foto, en cuanto al vídeo, pues podemos sacar hasta Full HD, ¿vale? En 30 y en 60 fotogramas por segundo, pero eso lo vemos en la configuración. Y vamos a tener audio siempre que pongamos el vídeo. Y bueno, creo que se ha quedado bastante bien explicado. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, nos la podéis hacer aquí abajito. Así que nada, caña en la montaña. Chao pescado.